El making fuck Ah, tengo que ir tocando Vale Momentos, momentos Ya, cuando quieras Uno, dos, tres ¿Qué tal la experiencia? Buena, buena. El tímpano bien. Puedo recordar el sueño, duermo y no despierto. Puedo recordar el día, que no me lamento. Mi momento es un tormento, que llena y que mueve. No quiero veros sufrir. No quiero veros. No quiero veros sufrir. No quiero veros sufrir. No quiero veros sufrir. Unas palabras de nuestro bajista. Pues nada, acabo de llegar ahora y obviamente relax. Estamos empezando la asistencia, ¿no? Un poco de relax. ¿Has visto que ahí tienes cerveza? ¡Ahí birra! ¡Eh, tío! Ahora he visto la imagen que intento olvidar Sí, olvidar y olvidar Deja de enseñar, no más publicar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video